Las autoridades sanitarias de Rusia indicaron este domingo que hasta el momento 1.534 personas fueron infectadas por coronavirus, incluidas 8 que fallecieron. En el último día se confirmaron 270 casos de infección en 26 regiones, precisó el Centro Operativo contra el COVID-19. En tanto, 4 fallecimientos se registraron en el último día, entre ellos 2 en Moscú, uno en la provincia de Orenburgo y uno en San Petersburgo, mientras que la cifra total de decesos en Rusia es de 8 hasta el momento. 64 personas se recuperaron de la enfermedad, incluidas 15 altas médicas en las últimas 24 horas. A escala global se detectaron hasta la fecha unos 666.211 casos de contagio, incluidos más de 30.864 decesos según la Universidad estadounidense Johns Hopkins, mientras que unas 141.789 personas ya superaron la infección.